Pero bueno, entremos en materia de chisme, en materia de a lo que te truje, chencha. El día de ayer se presentó ya, con bombos y platillos, la serie de Gloria Trevi que estarán pasando por Bits. Y quiero que veamos este promocional que Gloria hizo para todos sus fanáticos. Adelante con el video, por favor. En la serie vamos a ver muchas cosas cuando estaba luchando por mi sueño. Cuando ese sueño se convierte en una pesadilla, en una gran pesadilla. Momentos que nunca he compartido, y menos de esta manera tan fuerte, tan cruda, tan clara, con nadie. Ni siquiera con mi esposo. Va a haber de todo. Van a haber momentos divertidos, van a haber momentos muy difíciles, muy duros. Van a haber esperanza. Yo creo que la esperanza es todo en esta vida. Vuélvamelo a poner ese video, por favor, señor director. En la serie vamos a ver muchas cosas cuando estaba luchando por mi sueño. Cuando ese sueño se convierte en una pesadilla. En una gran pesadilla. Va a haber momentos que nunca he compartido, y menos de esta manera tan fuerte, tan cruda, tan clara, con nadie. Ni siquiera con mi esposo. Va a haber de todo. Van a haber momentos divertidos. Van a haber momentos muy difíciles, muy duros. Van a haber esperanza. Yo creo que la esperanza es todo en esta vida. Claro que sí, mi querida Gloria. Ayer miraba este promocional, mi querido Manuelito, y me partía mucho el corazón. No nos meta tan rapidito fotos. Ábrame pantalla un poquito acá. Me partía mucho el corazón ver este promocional de Gloria Trevi. Porque Gloria Trevi se ha significado para mí mi vida entera. Mira, me duele muchísimo, y lo voy a decir públicamente, pero como dice ella, la esperanza es lo único que se pierde. Y yo tengo esperanza de que algún día nos volvamos a reencontrar, de que algún día nos volvamos a abrazar, de que algún día nos volvamos a amar como yo y Gloria nos amábamos. Desgraciadamente, por chismes, por personas envidiosas, nuestra relación, nuestra amistad se terminó, ¿no? Pero es muy lamentable, es muy triste, que yo y ella jamás pudimos volver a ser amigos. Cuando ella sabe perfectamente bien que yo la apoyé tantísimo en los inicios de su carrera, cuando nadie apostaba por ella, yo amanecía en los antros repartiendo flyers para sus conciertos. Entonces, le hacíamos baby shower, le hacíamos cenas para recaudarle dinero y para que ella se lo llevara, ¿no? A mí me dolió muchísimo. He contado esta historia así, abiertamente, de que cuando una persona que tuvo cáncer, que se llama Maru, que era la presidenta del Club de Fan, pidió a Maru venir a que Gloria la viniera a ver, Gloria no pudo, ¿no? Y desde ahí nuestra relación se vio fracturada porque yo me decepcioné mucho como ser humano de Gloria. Yo como artista a Gloria la sigo amando. Y desde que Gloria Trivia existe, a mí me da mucho sentimiento y me da mucha emoción esta serie porque voy a recordar muchos capítulos de mi vida con los cuales yo crecí, con los cuales yo viví ese dolor que Gloria vivió en el mundo, ¿no? Me muero por ver la serie, sé que me va a despertar mucho sentimiento, muchas emociones y algo que nunca he contado, mi querido Manuel, ábreme pantalla con Manuel. Fíjate que yo en aquella inocencia de joven que yo tenía, yo decía, ¿cómo puedo llegar a Gloria Trevi? ¿Cómo puedo estar cerca de Gloria Trevi? ¿Cómo puedo yo tenerla frente a frente? ¿Cómo puedo abrazarla? ¿Cómo puedo sentir su amor? Y las razones por las cuales yo me metí y decidí estudiar seis meses de periodismo y meterme en el mundo del espectáculo fue por conocer a Gloria Trevi, por estar cerca de Gloria Trevi. Porque yo sabía perfectamente bien que si yo estudiaba para ser reportero o yo me metía de reportero, yo la iba a poder tener frente a frente e iba a poder conocerla más a fondo. Y así fue, esa fue la manera de que yo la conocí y de que yo pude estar cerca de ella, ¿no? A mí me marca mucho ella en mi vida porque me reflejo mucho en ella. Aunque muchas personas la critiquen, aunque muchas personas le den la espalda, ella es una guerrera, es una mujer fuerte, una mujer aguerrida que nunca salió por vencida porque para estar cinco años privada de su libertad y salir y resurgir de las cenizas, no cualquier persona la hace, Manuel, no cualquier persona la logra. Hay que tener esa fuerza, esa valentía, esa dignidad, ¿no? Entonces, imagínate, ella era la gran estrella en los ochentas cuando cantaba el pelo suelto, Señor llévame contigo, mañana, mañana. Y cada canción de Gloria Trevi fue marcando una etapa en mi vida porque yo también en algunos momentos de mi vida yo me enamoré de la persona incorrecta, estuve con la persona incorrecta, que sufrí quizás lo que Gloria Trevi sufrió, ¿no? Y todo, 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 toda la vida de Gloria Trevi marca algo bien importante en mi vida. Y en esta serie sé que voy a volver a recordar pasajes muy, muy profundos en mi vida que yo he sufrido con Gloria y Gloria lo sabe. Yo se lo he manifestado a Gloria, por eso tuvimos en ese tiempo mucha conexión, fuimos muy buenos amigos. Ella me invitó al bautizo de uno de sus hijos. Yo fui a Macal en Texas al bautizo de uno de sus hijos. De hecho, sus hijos tienen mi nombre, Miguel y Ángel. Y yo le dije, yo me llamo Miguel Ángel. Y qué padre conexión tenemos tú y yo, ¿no? Pero fue una mujer que sufrió muchísimo. Y cuando ella cantaba por ejemplo, por ejemplo, Señor, llévame contigo, arráncame la vida en plena madrugada. Porque todas esas canciones que Gloria componía, se las componía Sergio. Porque en el momento que yo, yo, esta, su mamá se la entrega a Sergio Andrade, ella creía que se la estaba entregando a un hombre profesional, puro, oculto, ¿no? Para que la hiciera la gran estrella que la convirtió. Y no hay que quitarle el mérito a Sergio Andrade. Sí la convirtió a Gloria en una gran estrella, pero también le destruyó muchos años de su vida. Pero ahora que ha pasado el tiempo y que analizo y que ahora es la gran estrella que Gloria Trevi, yo considero que Gloria vino a esta vida a vivir lo que tenía que vivir. A pasar lo que tuvo que pasar en ese encierro, en esa cárcel, ser odiada por la sociedad, ser repudiada, ¿no? Y la verdad, ella va a contar cosas que dice ella que ni su esposo sabía de las cosas que va a contar ahí. Parece que son cosas muy fuertes, ¿no? Yo siempre voy a decir y siempre lo voy a mantener, aunque ella no me hable. Yo considero que ella fue una víctima de la situación. A ella también le dieron coco wash, como le dieron a las otras chicas. Obviamente todo el peso, todo cae en ella porque ella era la famosa, ¿no? Pero Gloria Trevi nunca pudo haberlas, ya sabemos qué, porque ella no tiene el miembro masculino. Y pues vivió lo que vivió porque se enamoró, Manuel. Fue víctima de la situación y a veces uno está enamorada y a veces el hombre le dice a uno, haz esto, pues ahí va uno de enamorada para que el hombre no se enoje, ¿no? En aquella inexperiencia, quizás Gloria, por ejemplo, yo también en esta etapa de mi vida, a mis 45 años, un cabrón viene y me dice, ¿as esto? Lo mando por un tubo. Yo no negocio a mi libertad con nada ni con nadie. Y me imagino que Gloria en esta etapa de su vida, ella también haría lo mismo. Pero en ese tiempo, Manuel, no tenía el callo, no tenía las garras, no tenía la malicia que tú vas adquiriendo con los años, ¿no? No sé cuál sería tu opinión respecto a esta nueva serie que se va a lanzar. Yo te cuento y le cuento a nuestras vibronas que yo he llorado tanto con su música. Ella, para mí, es una de las artistas más grandes. Ella y Cher, para mí, son las artistas que han marcado mi vida por su fortaleza, por su fuerza, por su entrega y cómo se puede resurgir. Y Gloria es la artista número uno del pop latino actualmente. Ay, mi querido Ángel, y yo a la artista que más amo es a Marisela. La tengo tan cerca y tan lejos a la vez. Exacto. Antes de darte mi opinión con Gloria Trevi, quiero decirte dos cosas, mi querido Ángel. La primera, que durante el programa, si por favor me puedes dar un pequeño espacio porque quiero decirles algo a todos. Y la segunda, quiero pedirles a todas las vibronas que, por favor, si pueden agarrar parte del video y se lo pueden mandar a Gloria Trevi, la verdad, háganlo. Porque yo creo, mi querido Ángel, que la mejor forma es que Gloria Trevi lo vea y recoincidere. ¿Por qué? Porque ella tiene que estar con las personas que estuvieron con ella cuando no tenía nada. Nada que estaba devastada. No sabíamos si iba a volver a resurgir de las cenizas o no. Pero fueron muy pocas, mi querido Ángel, en realidad, las personas que estuvieron de hueso colorado como tú impulsándola, llevándola hacia la cima otra vez, ¿no? Entonces yo creo que Gloria Trevi no se puede olvidar de esos rostros, de esas caras, de esos personajes como lo eres tú. Y yo creo que sí sería muy padre, queridas vibronas, que agarren un fragmento y entre todas lo empiecen a mandar a Gloria Trevi. Se lo manden, se lo manden, se lo manden, se lo manden, hasta que lo vea y pues se comunique contigo, mi querido Ángel. Yo quiero decirle a Gloria, que he sufrido mucho, Gloria. Yo he sufrido mucho desde que tú y yo no nos hablamos. Me ha dolido mucho cuando tú me has negado una entrevista. Gloria Trevi. Sí, Gloria Trevi, porque yo la verdad yo no fui, yo hubiese sido incapaz de haber sido el culpable de amar una campaña en contra de ti o en contra de tu imagen amándote como yo te amaba. Pero los fanáticos estaban muy molestos porque tú nunca viniste a ver a Maru. Pero yo nunca, yo nunca llamé a la prensa, yo nunca hice eso para que tu imagen fuera dañada. Yo siempre te he amado, siempre has sido parte de mi vida, siempre has estado en mis pensamientos y en mi corazón porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza, tú eres ese artista que a mí me inspira porque yo conozco a la otra Gloria, yo conozco a la Gloria que no está en el escenario, yo conozco a la Gloria que no está en las cámaras, yo conozco a esa Gloria que no sabe manejar, a esa es la Gloria que yo conozco. Y la verdad ahora que va a salir tu serie me han removido muchos sentimientos, muchas emociones porque voy a recordar todo lo que yo viví cuando fuiste arrestada, cuando estabas en Chihuahua, cuando estabas en Brasil y yo decía ¿cómo puedo estar cerca de ella? ¿Cómo puedo acercarme a ella? Y únicamente siendo reportero fue de la única manera que yo pude estar cerca de ti. Pero te amo, te bendigo, que Dios te bendiga, que sigas fuerte. He dicho cosas tuyas en cuestión del dolor, en cuestión de la ira, del resentimiento porque tú no me hablabas, pero estoy en una etapa de mi vida que quiero hacer las pases contigo, con Chiquis también, he estado a punto de quererle mandar un Whatsapp a Chiquis, Chiquis, olvidemos todo, empecemos de cero, yo quise mucho a tu mamá porque son personas que siempre he querido muchísimo en el mundo del espectáculo, ¿no? Pero gracias mi querido Manuel por pedirle eso a las viboronas, de que ojalá le mandaran este video a Gloria Trevi, ¿no? Así es, ahí por ahí la producción también sería muy padre que lo suban a TikTok para que empiecen inmediatamente a poner las etiquetas porque creo que ustedes fueron grandes amigos, mi querido Ángel, al igual que el de Chiquis. Pero yo te voy a dar un consejo, mi querido Ángel, y tú sabes si lo quieres agarrar. Si tú sientes eso con Chiquis, yo te diría que tú agárralo. Igual a mí no me tienes que decir ni no tienes que compartir nada a nadie, pero tú, si tú sientes eso, hazlo, hazlo, porque es algo que te está diciendo que lo hagas, agarra el teléfono, mándale un mensaje, platica con ella y toda la cosa, porque eso sería también muy padre. Yo sé que si fuiste amigo de Jenny Rivera, fuiste muy amigo también de Chiquis, y yo creo que a Chiquis le va a encantar, ¿eh? Yo creo que se va a poner contenta también, le va a encantar totalmente, mi querido Ángel. Pero regresando a lo de la serie de Gloria Trevi, fíjate que cada persona tiene su tiempo, mi querido Ángel, para sacar todo, ¿no? Y más cuando tuvieron este tipo de vivencias tan horribles, digo, desde las víctimas, estoy hablando desde las víctimas, Gloria Trevi que también fue una víctima, María Raquenel también fue una víctima más, o sea, fue algo tan horrible. Cada una de estas historias y de las chicas que lo vivió es igual de horrible que lo de Gloria Trevi y María Raquenel, ¿no? Pero pues ahora sí que ellas son las que son las más famosas, especialmente Gloria Trevi. A mí me encanta, mi querido Ángel, que Gloria Trevi esté sacando por fin todo eso, ¿no? Porque al final del día son cosas que te quedas adentro y te van consumiendo poco a poco. Qué padre, yo no me voy a perder la serie. Oye, yo ahorita que vi el promocional que lo pusiste aquí y lo que decía Gloria Trevi es que yo creo que sí va a decir cosas que nos vamos a quedar con la boca abierta. O sea, yo no creo que nos vaya a dar poco guay. Yo creo que va a sacar realmente más cosas. Y qué bueno, porque solamente así se va a liberar, ¿no? Y también yo creo que con esto va a ayudar a muchísimas personas también a través de su historia. Y a ti y a mí, mi querido Manuelito, que como ella es tan fuerte, como ella es una mujer tan fortalecida, que de qué no fue acusada a Gloria Trevi, de qué no le dijeron, qué tantas cosas no le dijeron. Y mira ella cómo tiene esa fuerza y esa fortaleza. Y eso deberemos de aprender. Yo le he aprendido mucho a ella, de que todo se le resbaló, Manuel. Todo se le resbaló y ella se enfocó en su éxito. Ella se enfocó en resurgir. Y si tú ves esa serie, te va a enseñar mucho a ti, aunque la gente se te ponga en contra, que el mundo diga las cosas peores de ti, cuando tú tienes un talento y tienes un don para resurgir como el ave fénix. Eso nadie, nadie te lo va a poder robar. Estén de acuerdo contigo o no estén de acuerdo contigo. Tu talento, tu luz, lo que a ti te pertenece, que la vida lo tiene preparado para ti, va a ser para ti. Y nadie va a poder decir de gloria que dijeron que era esto, que era una esto, que era una el otro, que era una acá, que era una allá. Y encerrada. Programas de televisiones enteros hacían para desprestigiar su imagen. Periodistas se unían para desprestigiar su imagen. Y mira cómo ella supo todo eso, escuchó todo eso y aún es una gran estrella. Yo pienso que muchas personas deberíamos de aprender de ella. Porque, por ejemplo, a veces uno, ay, fíjate que fulanito dijo algo de ti y ahí está uno queriendo aclarar, queriendo encajar, queriendo dar explicaciones. Por eso yo nunca en la vida tú me vas a ver a mí aclarando nada, ni dar explicaciones, ni nada, porque la gente siempre va a decir y va a decir lo que se le dé la gana. Pero mi talento y mi luz es mía y la opinión de otra persona, eso no le va a dar el poder de quitarmela. Es correcto, mi querido Ángel, y créeme lo que yo he aprendido mucho de ti, he aprendido mucho de Jessica, yo sigo aprendiendo, ¿me entiendes? Porque me encanta ese, o sea, que no los mueve de su centro, o sea, por muy peor que sea el comentario. Y yo no, yo me vuelvo loco todavía, a mí me bufan y yo quiero, ay, Dios mío. Pero estoy aprendiendo, así que paciencia, mi querido Ángel, paciencia, pero qué bueno. Así es, querido pueblo, quinto conductor, así que por favor comenten, apóyennos este programa que estamos hablando de Gloria Trevi. Y la verdad le deseamos todo el éxito. Yo no entiendo por qué la van a pasar por VIX. A mí me hubiese encantado que la hubieran pasado por televisión abierta, ojalá Televisa reconsidere y la pasen por el canal de las estrellas, ¿no? Porque no la van a pasar por el canal de las estrellas, ¿verdad? Pues se supone que debería de ser así, o sea, aunque sea un capítulo por semana, ¿no? En televisión abierta. Pero realmente no he investigado muy bien eso, mi querido Ángel. Yo pensé que estaba en Netflix o algo así, hasta ahorita que me dices que está en VIX. Sí, vas a creer, porque es grabada por Televisa, por la producción de Televisa, entonces la van a poner en la plataforma de VIX. Que dicen, que me estaba platicando una amiga ayer que estábamos hablando, que es súper fanática de Gloria Trevi, y que las ventas de VIX, después que se anunció que ahí va a ser presentada la serie, han subido, mi querido Manuel, como no tienes una idea. Han subido como pan caliente. Entonces, Gloria viene a revolucionar VIX con esa serie que va a estar presentando la plataforma, que es de Televisa y de Univision. Así que si no tienes... Está buenísima, Ángel, está buenísima. Yo sí te la recomiendo, yo no me arrepiento de haber agarrado la suscripción por todo el material que veo que hay ahí de Televisa. O sea, puedes encontrar de todo, o sea, toda la programación. Programas de antes, tiene todas las telenovelas de antes. No, 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 tiene muchísima, muchísima programación. Así que ya, VIX, por favor, ven a pagarnos por estarte promocionando, la verdad.